¿Qué es la relación de la mujer? Después de hablar horas acerca de nosotros me hizo la pregunta que dio pie a este tema ¿Crees que esto se pueda solucionar? Y mi respuesta fue, creo que no Estuve días con esa frase en mi mente No tanto por querer hacer una canción al respecto, sino por lo que había vivido Me había atrevido a decirle adiós a alguien que yo creí querer Pero la vida, el mundo y todo me decía que el camino no era con ella Tenía un par de semanas que platicaba con un amigo, gran cantante y compositor Rodo Flores Y nos pusimos de acuerdo para hacer una canción La cosa es que una tarde nos juntamos para escribir Y al momento de hacer la lluvia de ideas le comenté acerca de lo que me había pasado La canción se dio de manera natural Pocas veces hago cautorías Y Rodo fue parte esencial de esta canción Al darle una armonía maravillosa que yo solo jamás le hubiese dado Y ahí quedó la canción Como un buen ejercicio de composición Rodo me busca tiempo después para pedirme grabar la canción como dueto En un proyecto que ustedes pueden disfrutar en cualquier plataforma Que está bajo la producción de Balta Hinojosa Que en paz descanse Un talentazo ese hombre Esta canción yo se la envié a Ricky Muñoz de Intocable Y quiero pensar que nunca la escuchó Porque nunca pudimos hablar acerca de este tema El primer grupo que interpreta esta canción es Costumbre Una versión balada que también seguramente pueden ver y escuchar en cualquier plataforma digital Y así pasó el tiempo Y en una presentación de la leyenda En la que como muchas veces yo los iba acompañando Me comenta Eliseo Que están buscando una canción para hacer la dueto Precisamente con Intocable Y de inmediato le comenté acerca de la canción Creo que no Y como buen vendedor que soy Y como dicen no venía preparado Ahí mismo en el autobús Yo siempre traigo mis canciones en el teléfono Y la conecté a las bocinas del autobús Y fue cuando escuchan ellos por primera vez la canción de Creo que no Eliseo en ese momento recuerdo que se la mandó a Ricky Y quedamos en espera para ver qué sucedía Al tiempo me llaman para citarme en el estudio de Remex Porque resulta que la canción sería grabada a dueto pero con los claxons Unos cuates que también tengo la dicha de conocer Desde que andábamos en los bares cantando por sueños Y ahí mi labor de alguna manera siento que fue importante Lo primero que me menciona Eliseo Es que la canción estaba en tono de do Y él quería cantarla en si bemol Y pues no sabía cómo decirle a Nacho Que estaba por llegar al estudio Llega Nacho Y lo primero que dice con su entusiasmo acostumbrado es Wey poca madre la rola Yo ya la conocía Es de rodo Y está chingona Y lo mejor es que está en do Un tono perfecto para que la gente la cante el coro cabrón Imagínate nada más Elias Diciendo todos en la arena Creo que no Y yo pensando ¿Cómo le digo a este tipo que tenemos que cambiar el tono caray? Me puse a platicar con él de otros temas Por ejemplo el beneficio de una vida libre de azúcar Consejo que le seguí al pie de la letra Tan es así que en ese año bajé 14 kilos Que pues ya los recuperé Pero descubrí que ese Nacho tiene una voluntad de acero Para los tips de vida sana Y que esos tips sirven Uno es el que a veces no funciona La cosa es que después de un rato Le dije a Nacho Que esto era un dueto Y que en un dueto Los dos artistas tienen que lucir Y consideraba Que para llegar a eso Tendríamos que cambiar la tonalidad Y él me supo entender Y sobre todo aceptar Después de ver El siempre atinado solo de guitarra De Cholo Y escuchar la música Que Manolo le ponía en el acordeón Yo me fui del estudio A unos meses Vi que el lanzamiento estaba listo Estaba emocionado realmente Los videos que regularmente hace la leyenda Son muy buenos Y yo no me podía ni imaginar Lo que vendría al ver Unidos a los claxons con la leyenda Y sí Hicieron un gran video La canción empezó a sonar en la radio Pero lamentablemente No tuvo el vuelo que merecía esa canción Pero sobre todo esa versión Ese dueto Por cuestiones legales El sencillo nunca se posicionó en plataformas Y así es difícil en estos tiempos La trascendencia de un tema Aún y con todo eso Yo veía como la gente les pedía Creo que no en sus shows Y a mí también Cuando canto Me siguen pidiendo Que la cante Creo que no Y después de mucho tiempo De darle vueltas Como aquellas vueltas Que le daba a mi mente La frase Que enmarca toda esta letra Decidí grabarla Por la gente que me la pedía Por poder cantar Una versión propia Por hacerle mi propio homenaje A este momento Que aún recuerdo A esa pregunta Que alguna vez me hicieron Y contesté Creo que no La parte que más me gusta Y más me duele Sin duda Es cuando dice Te abrí mi corazón Me enamoré Sin conocerte Ojalá que nunca les pase Y si les pasa Ojalá que tengan la fuerza Para decir adiós Te abrí Y si les pasa Te abrí Te abrí Gracias por ver el video.